Jonathan Castellano, felicitaciones, el segundo en esta segunda serie Un gran trabajo donde nos miraron las dos, pero no lo tuviste fácil con el Tati en el final ¿Qué tal? Buenos días, bien, contento por avanzar ese puesto con Canapino Después sí, no tenía un ritmo como para seguir en la pelea de ritmo de truco Voy a aguantar al Tati, lo pude aguantar porque ya se terminaba la serie La realidad que me preocupa un poco el ritmo para la final Pero bueno, vamos a trabajar a ver si lo mejoramos ¿Alcanzaste a ver un poco si Canapino venía con problemas o te sorprende en el momento que hace el trompo? No, me sorprende cuando entra pasado en la 1, que me queda la posibilidad de llegar justo hasta la cuerda Ahí entré con medio auto al pontón de él y me permitió llegar a la cuerda en la frenada Así que después no lo veo más por el espejo y bueno, me enteré de que había hecho un trompo con un toque con el Tati Comentá un poco cómo fue la pelea con el Tati, fue bastante cerrada en los metros finales para pelear por el segundo lugar Sí, el Tati venía con un mejor ritmo que yo, sin duda Yo ya venía muy complicado, ingresando de cola, transitando de trompa y también cuando daba potencia sacaba otra vez la cola Y bueno, el Tati venía más firme, lo pude cubrir en esa última vuelta Porque era corta la serie, pero me preocupa pensando en la final que hay que mejorar mucho Gracias Jonathan por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte la final Bueno, gracias, agradecido al equipo y todos los sponsors